Hola que tal amigos de Canal 3 Multivisión, pues siempre estamos acá en la exposición colectiva de artistas tazistecos, en la cual estamos haciendo un homenaje póstumo a nuestro compañero Julio Rojas, pues que ya le dimos una parte de la biografía de él, en la cual nos ha dejado hace unos tres meses más o menos, aquí con mi amigo Rigoberto Roldán, que también estamos compartiendo esta actividad, que realmente es de seguir motivando, de seguir impulsando, seguir realmente dándole el ser a lo que es el tazisco por parte de la cultura, por parte del arte también, que conjuntamente con nuestro amigo Rigo lo hemos tratado de desempeñar. Bueno, el propósito de la actividad de hoy fue, como lo dijo Tadeo, al rendirle un homenaje póstumo a Julio Rojas, uno de los artistas de la plástica tazisteca. Hoy, en conjunto con varios miembros del colectivo de arte tazisteco, se le rinde este homenaje póstumo en el que su señora esposa y a la vez su hija reciben este reconocimiento a la memoria de él y a todo ese legado que le deja. El fin del colectivo de arte tazisteco es seguir trascendiendo más para dejar un legado a todas las generaciones siguientes, de que el arte y la cultura en tazisco prevalezca y si lo hacemos de alguna manera nosotros, pues vamos a continuar con ese legado de generación en generación como se le ha ido recibiendo de generaciones pasadas. Entonces, es parte de contribuir y a la vez de promover la cultura y el arte en nuestro pueblo. Les agradezco por esta entrevista y le digo algo que me parece muy linda la exposición que tienen los muchachos aquí y les deseo mucho éxito. El grupo Tazistecos Ausentes colabora mucho con estas actividades, por lo cual ya hace ratito hemos ayudado aquí a Tadeo, al grupo de ellos, entonces les deseamos éxitos y que sigan adelante. Dando gracias a Dios por todos los que tuvieron a bien y Dios les ha permitido hacer este evento para, al menos uno se siente motivado porque no ha sido, ha sido bien difícil para mí como madre de llevar esta, esta, la que faltó mi hijo, verdad, pero gracias a Dios, Dios nos ha dado la fortaleza y así agradecemos a todos los que tuvieron a bien hacer este evento, que Dios los bendiga, al profe Tadeo y a los demás que estuvieron ahí para hacer todo este evento, que Dios les bendiga para motivación de todas las personas. La verdad, me siento muy agradecida por la actividad, ya que es acerca del homenaje que se le está dando a Julio Rojas, mi esposo, una actividad muy bonita, muy emotiva también como familia que somos. Sí, la verdad que sí, es muy importante porque con lo poco o mucho que una persona hace con sus logros es de orgullo, verdad, para el pueblo, lastimosamente no poder llegar al fin de poder seguir colaborando más y entonces deja un vacío como persona porque él hubiese querido colaborar más con el pueblo.